Es necesario tener tanta luz, pero, bueno, avanzamos. Les recuerdo que tenemos todavía dos paneles pendientes y que tenemos el compromiso de salir del hotel a las 6.15 para abordar el barco donde se va a desarrollar una actividad importante, un yace, que va a partir con o sin nosotros. Entonces, es muy importante que observemos puntualidad. Entiendo que no, no sé. Bueno, le ruego, por favor, para la presentación del informe de Panamá, que nos acompañe en el podio la compañera Laura Puertas, que presentará el informe respectivo, si ya está con nosotros. Muchas gracias. Adelante. Paso a leer el informe elaborado por Eduardo Quiroz, quien no pudo venir por una fuerte gripe. En mayo, Panamá celebró su proceso de elecciones generales, renovándose los órganos ejecutivo y legislativo, el mismo que concluyó sin sobresaltos, y en julio pasado, asumieron las nuevas autoridades. El próximo año, se iniciará la revisión de las normas electorales, un tema relevante para la limitación que se impuso a la colocación de vallas publicitarias, promoviendo el no a la reelección, por considerar el Tribunal Electoral, que violaba el período de veda. Esta decisión afecta el derecho a la libertad de expresión. Las denuncias presentadas por la detención por 24 horas de la periodista Ligia Arreaga el pasado enero, aún no han tenido respuesta. La detención se dio por órdenes de la jueza Ulzana Valdés Jurado. La Defensoría del Pueblo mantiene el caso abierto. Desde marzo, el diario La Prensa y sus periodistas fueron querellados 10 veces por el expresidente Ricardo Martinelli por la posible Comisión de Delitos contra el Honor. Ocho fueron admitidos por el Ministerio Público y dos rechazadas. Las que se encuentran en trámite pretenden reclamaciones civiles por 10 millones de dólares aproximadamente. En total, Corprensa ha sido objeto de 20 querellas penales, 13 demandas civiles con reclamos que totalizan unos 89 millones de dólares e incluyen a 11 directivos y 30 periodistas. Siguen pendientes de trámite las querellas contra los autores de dos artículos de opinión publicados en los diarios El Siglo y la Estrella de Panamá. Uno por el ciudadano Mariano Mena y el otro por el periodista Alberto Velázquez. Al igual que contra las comunicadoras Mariela Ledesma y Anette Planers por delitos contra el honor. Más recientemente, una querella contra la vicepresidenta de Asuntos Informativos de TVN Media Sabrina Bacal por Calumna e Injuria. Todas interpuestas por el expresidente Ricardo Martinelli. Se mantiene vigente en el artículo 195 del Código Penal la tipificación de la injuria y calumnia cuando se cometen a través de medios de comunicación. Y aunque ha quedado despenalizada cuando se trata de la supuesta víctima sea un funcionario con mando y jurisdicción nacional se mantiene vigente para particulares el resto de funcionarios y exfuncionarios. Cabe mencionar que el Código Penal tipifica estos delitos con pena de prisión que va de 6 a 18 meses. Se requiere la despenalización de los hoy llamados delitos de calumnia e injuria para que las reclamaciones correspondientes sean atendidas por la jurisdicción civil y al mismo tiempo que se establezcan límites a las cuantías de las demandas civiles para que estos procesos no terminen convirtiéndose en herramientas para amredentar periodistas y cerrar medios de comunicación. El grupo EPASA ha manifestado reiteradamente que es objeto de presiones por parte del Ministerio Público y ha denunciado que existe por parte de esta institución un bloqueo informativo mediante la negación de acceso a información pública. En particular, recientemente denunciaron que habían recibido información que sus instalaciones serían allanadas por un grupo de fiscales. Han cuestionado públicamente no haber recibido respuesta por parte del Ministerio Público ante sus requerimientos de información. Posterior a la publicación de la denuncia, el Ministerio Público emitió un comunicado por medio del cual desmintió el allanamiento y acusó a EPASA de desinformar para hacerle daño a la imagen de su institución. Los gremios periodísticos emitieron una declaración en la que expresaron que consideraban acertado el planteamiento del Ministerio Público al negar el allanamiento y que la libertad de expresión e información es un derecho inalienable. En agosto, el fiscal Ricaurte González incorpó en público al periodista Luis Ávila del diario Panamá América, con quien anteriormente había sostenido otros incidentes. Ávila le pidió al fiscal que respetara el trabajo que realizaba y obtuvo como respuesta recriminaciones públicas de uno de los asistentes del funcionario que le reclamaba por la línea editorial del medio. También le han negado entrevistas argumentándole yo no sé de dónde viene usted. Informamos que a inicio de septiembre se dio una reunión entre representantes de medios con el nuevo presidente Lauretino Cortizo donde se evaluaron diversos temas relacionados a la libertad de prensa y expresión. El tono de la reunión fue positivo y se comprometió cumplir con los principios que establece la Declaración de Chapultepec. Sigue pendiente de trámite en el Parlamento Latinoamericano, con sede en Panamá, el proyecto que busca dictar una ley marco de comunicaciones para los países integrantes de la región sobre el derecho al libre acceso a la comunicación y establecer mecanismos de control por parte del Estado para monitorear, advertir y promover los contenidos de los medios de comunicación con grandes afectaciones a la libertad de prensa y expresión en sus propuestas. Muchas gracias. Le agradecemos a Larga Puerta la presentación del informe de Panamá que está a consideración de la Asamblea. Si no hay ninguna observación, ningún comentario, le reiteramos nuestro agradecimiento. Le pedimos a la compañera Cristiana Chamorro que nos acompañe para presentar el informe de Nicaragua. ¿Tú lo vas a presentar, Hugo? Perdona, ¿eh? Nos habían dado otra señal. Adelante, Hugo Hormann, por favor, para presentar Nicaragua. Buenas tardes a todos. El pasado viernes 27 de septiembre se anunció oficialmente que los periódicos El Nuevo Diario con casi 40 años de existencia y metros dejaron de publicarse. La Junta Directiva anunció mediante un comunicado que debido a dificultades económicas, técnicas y logísticas se suspendía la publicación tanto la versión impresa como la digital. Aunque el anuncio oficial no mencionó, no menciona el hostigamiento y el embargo de los insumos como el papel, la tinta, etcétera, esto seguramente incidió en gran manera en esta decisión. Este cierre del Nuevo Diario impactó en la sociedad nicaragüense con varios pronunciamientos condenando los hechos y culpando al gobierno de Daniel Ortega. Radio Darío, en León, propiedad de Aníbal Toruño, fue asediada por decenas de policías armados con AK-47 golpeando las puertas y con sirenas de tal forma que la radio se vio forzada a suspender su noticiero. Además, haciendo pintas en sus paredes y puertas, esto se ha vuelto una rutina. Continúa invariable en este periodo desde que se instaló el gobierno de Ortega en 2007 el secretismo oficial en torno a la información pública, donde solo la primera dama y vicepresidente Rosario Murillo está autorizada a hablar, lo que contradice la ley de acceso a la información aprobada en 2007. El gobierno a través de un oligopolio de la televisión controla la información de televisión y radio. Esto se ha grabado por el cierre de la televisión 100% noticias y de todos los programas de opinión del Canal 12 incluido confidencial. Se mantiene la discriminación en materia de publicidad oficial la que es exclusiva para los medios de su familia. Las frecuencias radiales y televisadas son autorizadas o suprimidas a discreción de Telcor, el Instituto Regulador. La libertad de prensa y la situación político-social y económica del país se han agravado en este periodo. El diálogo entre la alianza cívica por la justicia y la democracia y el régimen de Daniel Ortega se rompió ante el incumplimiento del gobierno por varios acuerdos que se habían firmado y por no aceptar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como garante. Quiero recalcar que ese acuerdo se había firmado cuando estábamos allá en Cartagena hace seis meses. Los medios de escrito están en una crítica situación y en peligro inminente de desaparecer ante el bloqueo aduanero para obtener sus insumos. Subversiones en línea también tienen dificultades de subsistencia debido a escasos ingresos que generan las suscripciones pagadas y la publicidad en la web. Entre los acuerdos que se firmaron el 30 de marzo se disponía la liberación en 90 días de todos los presos políticos que se calculaban en más de 640 y el regreso seguro de los exiliados políticos entre los que se encuentran al menos 70 periodistas. también se buscaba garantizar el derecho a la concentración movilización y manifestaciones públicas siempre con autorización de la policía. Sobre la libertad de prensa se acordó que el Estado debía garantizar el derecho a la importación de tinta y papel. El gobierno se comprometió también a revisar las decisiones por confiscación de bienes activos y equipos de medios de comunicación y la cancelación de la personería jurídica a varias ONG que fueron proscritas en diciembre de 2018. El canal 100% noticias y las instalaciones de confidencial aún siguen tomadas por la policía. Más tarde voy a agregar al final la última noticia que se dio el viernes. El 10 de junio una delegación de la CIP estuvo en el país para conocer la situación de la libertad de prensa y gestionar las libertades de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda de 100% noticias. Durante su estadía fueron escarcelados Mora y Pineda quienes se reunieron con la delegación de la CIP con el grito de somos periodistas no delincuentes. Sobre lo que firmó sólo se cumplió parcialmente con la puesta en libertad de la mayoría de los presos políticos mediante una cuestionada amnistía. En muchos casos no se declaró la escarcelación debido a que no se han anulado muchos juicios políticos. Aún están en la cárcel más de 100 presos políticos muchos acusados de delitos comunes y que fueron apresados después de la amnistía. Los demás acuerdos no han sido cumplidos en lo que se refiere a la libertad de prensa a mediados de agosto se cumplió un año del bloqueo aduanero a los medios de comunicación la prensa hoy el nuevo diario y que hubo en consecuencia la prensa se está publicando con sólo ocho páginas y con papel bond comercial el diario hoy con ocho páginas tabloides y el nuevo diario hasta su cierre con 16 páginas tabloides pero sin sus publicaciones de sábado y domingo el diario que hubo no dejó de publicarse también el tribunal aduanero y tributario administrativo Tata que se ve los asuntos que ve los asuntos aduaneros falló por tercera vez a favor de la prensa el 30 de agosto especificando que esta resolución agota la vía administrativa y es recurrible ante la instancia correspondiente al poder judicial es decir para liberar las materias primas que están retenidas ahí desde hace 57 semanas al día de hoy aníbal toruño dueño de radio de arillo en la ciudad de león que fue incendiada en los sucesos de abril del 2018 regresó del exilio junto al periodista jaime arellano fueron con una comitiva del consejo superior de la empresa privada cosep a visitar la ciudad de león su casa y la radio fueron pintadas con grafitis amenazantes y a su regreso después de ser detenido por la policía lo atacó una turba con piedras y balines uno de los cuales atravesó el vidrio delantero del vehículo en el que se movilizaba y terminó en el respaldar del asiento donde iba el presidente del cosep a escasos centímetros la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos Michelle Bachelet rindió su informe sobre las violaciones a los derechos humanos sobre Nicaragua el informe sumado a los reportes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las intervenciones de Estados miembros de América Latina Estados Unidos y países de la Unión Europea reveló crímenes contra campesinos en el norte del país Bachelet dijo que el espacio cívico la libertad de expresión y de asociación se han visto reducidas a raíz de la crisis política el vicecancillero orteguista Baldrach Janske rechazó ante la sesión del Consejo de Derechos Humanos el informe el grupo de trabajo del examen periódico universal FU a Nicaragua se pronunció sobre el rechazo de 124 de las 259 recomendaciones que le hicieron al país durante el examen periódico universal en mayo en el Consejo de Derechos Humanos incluyendo las 100 referidas a encontrar soluciones y adoptar medidas para solucionar la crisis de represión desetada por el régimen a raíz de las protestas sociales de abril del 2018 el gobierno de Ortega prohibió la entrada al país a la Comisión Especial de Alto Nivel nombrada por el Consejo Permanente de la OEA para buscar una salida pacífica y negociada la Comisión aclaró que hará su trabajo desde el exterior la Fundación Violeta Barrios de Chamorro documentó 1080 casos de violaciones a la libertad de prensa entre abril de 2018 y 2019 a la fecha la prensa el nuevo diario Radio Corporación Trinchera de la Noticia Notimat TV en Matagalpa y Radio La Costeñísima de la ciudad de Bluefield han sufrido intimidaciones y ataques cibernéticos de los que se responsabiliza la policía y grupos parapoliciales las cadenas del presidente Ortega en radio y televisión impuestos por Telcor con discursos repetitivos y sin ningún interés nacional buscan ocupar espacios para neutralizar las noticias en los medios se mantiene en la impunidad más de un año del asesinato del periodista Ángel Gaona la Corte Suprema de Justicia ha bloqueado el trabajo periodístico de los reporteros de la prensa Marta Vázquez desde el 26 de febrero del 2018 prohibiéndole ingresar a cualquier tribunal en una entrevista publicada en The Grey Zone en agosto el presidente Ortega declaró que en Nicaragua existe la más absoluta libertad de expresión tal vez en respuesta a la publicación de la prensa el 26 de agosto que en su primera página denunció los 25 hechos que demuestran que Ortega miente el 23 de septiembre la periodista Katia Reyes de Chinandega colaboradora de Radio Darío fue víctima de intimidación policial cuando realizaba recursos audiovisuales ese mismo día la periodista Castalia Zapata del Canal 12 fue detenida por un agente antimotín para evitar que cubriera un plantón de los familiares de un preso político y esto es lo último que les comentaba que se dio el viernes el gobierno confirmó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que los bienes y las propiedades del periodista Miguel Mora y el canal 100% Noticias han sido confiscadas en el marco de un proceso penal además afirmó que el caso de la quema de Radio Darío ha sido archivado sin concluir las investigaciones según el gobierno los periodistas de 100% Noticias no fueron encarcelados y sus bienes confiscados por ejercer su oficio de periodista sino porque deliberadamente usaron este medio de comunicación para transmitir programas de opinión política social completamente sesgada instigando promoviendo odio y violencia e involucrándose directamente en el golpe de estado una acusación similar contra Sergio León dueño de Radio de las costeñísima la ley de amnistía según el gobierno abarcaron el cierre de los procesos la libertad inmediata y cancelación de los antecedentes penales pero no la devolución de sus bienes o instrumentos con los que se realizó el delito pero la constitución de Nicaragua en su artículo 68 en su párrafo 5 dice los medios de comunicación en ningún caso podrán decomisarse como instrumento o cuerpo del delito la imprenta o sus accesorios ni cualquier otro medio o equipo destinado a la difusión del pensamiento eso está en la constitución esto es importante porque lo que ha habido es una confiscación y si hubo algún delito este fue borrado por una por una amnistía que significa olvido con referencia a Radio Darío el documento indica que Aníbal Toruño dueño de la radio se negó a brindar información a la policía de confidencial y esta semana el informe oficial no excusa la invasión y asalto de las salas de redacción y alega que dos recursos de amparo están pendientes sobre este asunto en la Corte Suprema de Justicia todo se dio en las audiencias de la CIDH para tratar de otorgar medidas cautelares a los periodistas involucrados y un poco de afer a ver si le ya ya como presa ya como presa como presa ¡Suscríbete al canal! 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 además de los presos políticos, pero de los periodistas que estaban presos. Entonces fue una serie de, fue como un movimiento, digámoslo así, un movimiento que se empezó a dar desde Cartagena, como dice Hugo, donde hubo la intención y se hizo de editorializar en donde todos los medios o más de 100 medios publicamos ese editorial como propio, exigiendo la liberación de los periodistas que estaban presos. Cuando nosotros llegamos, obviamente llegábamos a Managua, ya se había establecido, el gobierno había establecido que supuestamente el 18 de junio terminaba la liberación de todos los presos políticos y de hecho ya había venido liberando como por grupos, digámoslo así, pero Miguel Mora y Lucía Pineda no estaban aún liberados, seguían presos. Con nosotros llegamos un lunes, no recuerdo si fue el 10 de junio, llegamos un lunes y el gobierno sabía que la CIP iba en misión a Nicaragua, lo teníamos claro porque además nos aconsejaron que en inmigración cuando entráramos no dijéramos nada distinto a lo que íbamos a ir a hacer, es decir, que no dijéramos mentiras porque ellos ya sabían exactamente qué era lo que íbamos a ir a hacer nosotros allá y con quién íbamos a hablar y con quién nos íbamos a reunir y además porque habíamos pedido permiso a la Cancillería para poder visitar a Lucía y a Miguel en sus sitios de reclusión. Ese permiso había sido denegado y entonces teníamos planeado hacer como una vigilia en frente a los sitios de reclusión el día martes, íbamos a estar dos o dos días y medio en Managua nada más, el día martes en la tarde al finalizar, incluso habíamos pensado que desde allí íbamos a dar la rueda de prensa y el comunicado de prensa antes de nuestro regreso a nuestros países. Para gran satisfacción nosotros llegamos el lunes en la noche y el martes a las cinco de la mañana creo que recibimos la noticia de que Miguel y Lucía habían sido liberados. De modo que yo creo que es un trabajo colectivo, yo creo que es toda la CIP, yo creo que de alguna manera la misión de la CIP a Nicaragua también ejerció presión para liberarlos, no sé si los habrían liberado después pero pues está Hugo diciendo que no todos han sido liberados por más de que el compromiso había sido, el acuerdo de que el 18 de junio quedaban todos liberados, de modo que yo creo que fue eso. Y yo creo que esa es la forma, yo creo que la idea del presidente de la Comisión de Libertad de Prensa es muy buena con respecto al video porque eso es lo que más impacta, es lo que más ejerce presión y es que todos los medios unidos y solidarios hacemos la fuerza realmente. Entonces, básicamente ese es como el proceso. Roberto, quería agregar un poquito. Yo creo que el editorial también jugó un papel muy importante, no es lo mismo, o sea, todos los medios al mismo tiempo, cienes de medios, con toda esa audiencia, creó una presión externa muy fuerte, creo yo, y opinión, que creo que es lo único que queda mucho de lo que queda por hacer es la parte de la presión externa, porque internamente pues existe la presión, pero siempre ayuda a la parte externa, sobre todo en medios tan importantes y con audiencias tan importantes, que son miles, millones, que juegan un papel en ese sentido. Muy bien, ¿alguien más? Gracias, Gabriela Vivanco, Laura Ecuador. Si nos podrías dar un poco más de información sobre en qué está la retención de los insumos y el papel en la aduana, recuerdo que cuando la CIP fue a la misión en Washington y se reunió con las personas de la comisión, se habló de la posibilidad o un poco casi la apertura como para recibir un pedido de medidas cautelares con respecto a la retención del papel y quería preguntarte si habían explorado esa vía. Bueno, el papel está ahí desde hace más de un año. Existen procesos internos que se han hecho legales, administrativos, ante la Dirección General de Aduanas que es el mismo gobierno, ¿verdad? Hemos ganado tres veces. Y es el mismo tribunal nombrado por el mismo gobierno. Y hemos ganado tres veces. Del cual sale una orden al director para que libere el papel, pero este no hace caso. Entonces, él casi omiso a un tribunal, arbitrariamente. Sí, la comisión ha tratado, pero ahí el que da la última orden es Daniel Ortega o Rosario Murillo. Punto. Si él quiere, si amanece bien ese día, perfecto. Y es una simple orden, una simple llamada, porque ahí se han llenado todos los trámites. He oído de quien dicen que no quieren que sea solo el papel, sino que sea la de todos los medios, la de evolución. Pero como todos esos tienen un proceso legal, entonces eso no se ha hecho. Pero la verdad es que una simple llamada libera el papel. Y con eso no se van a la calle un montón de gente, también. Pero bueno, lo más importante es el tema de la libertad de expresión. Muy bien. ¿Alguien más? Adelante, atrás, por favor. Buenas tardes, Rodrigo Arenas, de República de Guatemala. Es obvio que Daniel Ortega es un dictador y yo creo que todas las soluciones paliativas que se puedan tomar, lo único que se está haciendo es dándole tiempo, como pasó en Venezuela. Y él va a… el tiempo es a favor de él. Mi pregunta es, yo soy nuevo aquí en la CIP y soy nuevo en el tema, en el periodismo también, pero no podemos hacer una estrategia en donde realmente todos los medios que estamos hoy acá le pongamos la presión, no a Daniel Ortega, porque él no va a cambiar, le pongamos la presión a Naciones Unidas o a la OEA necesaria para que no se tarde en lo que se han tardado en Venezuela para dictaminar violaciones reales de derechos. O sea, o vamos a esperar 15 años para hacerlo, o 200 muertos, cuántos muertos para realmente decir… Y como le repito, no es ponerle presión a Daniel Ortega, ahí estamos, creo yo, arando en el mar. Creo que la presión hay que ponérsela a la gente que todavía le da un poco de vergüenza, que son los líderes de la OEA, de Naciones Unidas, que son los que tienen que presionar para que este hombre salga del poder. Si no, yo creo que podrán tener papel la semana entrante, un día va a ser bonde, pero esto no va a cambiar, y Daniel Ortega se va a quedar ahí por los próximos 15 años, o 20 o 30. Gracias. Estoy más de 100% de acuerdo. Sí, hay que sobreallar que la misión de la CIP en Washington, que fue en noviembre, si no me equivoco. Marzo de este año. Marzo de este año. Llevamos tres misiones sobre Nicaragua. Se reunió en la OEA precisamente con el secretario general de la OEA, con otros embajadores, con congresistas norteamericanos, para presionar precisamente en ese frente la Comisión Interamericana con el relator de Libertad de Expresión que nos acompaña en esta asamblea. Hicimos un foro especial con Inter-American Dialogue, con políticos, con académicos, para discutir este tema. Yo coincido totalmente con el compañero, pero agregaría que un foco importante de presión que tenemos más cercano son nuestros propios gobiernos, que los gobiernos expresen públicamente sobre cuál es su postura de las respectivas cancillerías frente a la crisis de Nicaragua, porque todo el mundo parece estar boteando hacia otro lado. ¿Alguien más? Estamos muy apretados ya el tiempo. Sí, solamente le pediría a Ricardo Trotti que nos ayudara para asumir la tarea de mandar a todos los socios de la CIP un comunicado explicando cómo jalar la liga a este video, que subamos el video al sitio de la CIP, que podamos, Ricardo, acompañarlo también con algunos materiales de contexto, algunos reportes, para que cada medio tome la decisión de cómo arma la nota respectiva, y que a través, particularmente, de los vicepresidentes, podamos ir tomando registro de cuántos medios deciden participar en este tema. Muchas gracias, Hugo. Nuevamente, un gran reconocimiento a la Frensa Nicaragua. Muchas gracias a todos por su atención y apoyo. Gracias, Hugo. Por tal algo, se circunscriban a un máximo de tres minutos en cada caso. Se limita a la Convención de la Miró Quesada del Perú que presente el informe respectivo. Seguiríamos después de ello con Puerto Rico. Buenas tardes. El informe de Perú fue elaborado antes de que el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunciara la disolución del Congreso el pasado 30 de septiembre. Antes del 30 de septiembre, el Congreso ha intentado afectar la libertad de expresión a través de proyectos de ley como el que restringe la publicidad estatal en medios privados, obliga a la colegiación obligatoria de periodistas y aumenta las penas de cárcel por difamación. Las querellas por difamación fueron una herramienta utilizada para callar ciudadanos, medios y periodistas por parte de personas involucradas en caso de corrupción de poder. Un proyecto de ley propone ampliar la pena de cárcel por difamación de un máximo de tres años actual a un rango de entre cuatro y siete años. De aprobarse la difamación, este proyecto es el mismo que propuso la colegiación obligatoria. Este proyecto especifica que la pena también se aplicará a casos de difamación de redes sociales, lo que es reiterativo pues el Código Penal ya establece que la difamación se aplica a medios de comunicación que incluye las redes sociales. La iniciativa ha establecido erróneamente que sólo normará sobre difamación en redes sociales cuando también afectará a los medios. En paralelo, se ha presentado un proyecto de ley que propone despenalizar los delitos contra el honor, incluso lo que se cometerían mediante parodias, sátiras y opinión. Sugiere reemplazar la pena de cárcel por sanciones económicas. Se incluyen también, para caso de difamación, la prueba de la verdad, en la que el infractor quede extenso de sanción si prueba la verdad de sus afirmaciones o haber hecho lo posible por llegar a ella. Proponen procedimientos perjudiciales y judiciales para el derecho de réplica y rectificación con el fin de aclarar los pasos a seguir. La agenda legislativa antiprensa se ha fortalecido en el Congreso en respuesta a las labores de investigación periodística sobre los casos de corrupción de Lavallato y Lavajuez, que han devenido en investigaciones de fiscales, incluso cárcel, para prominentes políticos, jueces y empresarios. En represalias se presentaron proyectos de ley con el objetivo de amordazar a los periodistas. Uno de ellos fue un proyecto de ley para prohibir que dictores periodísticos, editores, productores, gerentes generales, accionistas u otros cargos similares ejercan sus funciones en un medio si tenían una sentencia firma por corrupción en perjuicio del Estado. La propuesta de la ley de publicidad estatal sigue encaminada. Luego de que el Tribunal Constitucional concluyera que la propuesta inicial que prohibía la publicidad estatal en medios privados era inconstitucional, se trabajó otro dictamen de ley que finalmente fue aprobado en la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso en mayo del 2019 y que ya no prohíbe la publicidad estatal en medios privados. En el dictamen actual se reconocen dos puntos principales favorables a la libertad de expresión, se priorizan los medios privados como receptores de publicidad estatal y se reconocen en el objeto de ley el derecho de los ciudadanos al ser informados. Se establecen condiciones para que la contratación a publicidad estatal responda a las necesidades concretas y se dirija a medios según su alcance y público objetivo. Sin embargo, quedan dudas respecto a la obligatoriedad de los medios de tener una autorización vigente en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pues esto puede ser utilizado como amenazamiento y que aquellos que tengan deudas con el Estado no puedan ser elegidos para contratar publicidad estatal. En septiembre, la Comisión de Fiscalización del Congreso creó un grupo para investigar a las encuestadoras locales. Las pesquisas durarán 60 días y versarán sobre la metodología y las acciones de los encuestadores y posibles casos de manipulación propagandística. Esto se da luego de que en diversas encuestas se reflejó la baja aprobación del Congreso por debajo del 10% y la alta aprobación por el adelanto de elecciones propuesta por el presidente Vizcarra. En materia de transparencia y acceso a la información pública desde el final del 2018, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha impulsado la creación y formación de varias entidades como la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la última instancia a nivel nacional. En el 2018 se presentaron los tres vocales de la primera sala del tribunal y a mediados del 2019 se inició la selección de vocales de la segunda sala. En este periodo también se han registrado numerosos casos de amenazamiento contra periodistas y medios. Es el caso de Pedro Salinas y Paola Ugaz. El texto completo está en el informe de la SIP. Después, en abril, el Poder Judicial también admitió una nueva demanda por difamación impuesta por Miguel Arevalo Ramírez contra los periodistas Oscar Castillo de OjoPublico.com y Mundo Cruz de la República y dispuso el embargo preventivo de los bienes de ambos medios. Los periodistas han investigado la relación de Arevalo, alias Eteco, con el narcotráfico, utilizando fuertes contrastados como la DEA. Otros periodistas incluidos en la demanda son César Gillibrand, Erloy Marchand, Américo Zambrano, del medio Gillibrand en sus 13, Gustavo Mome en la República, Marco Sileri y César Pardo de Caretas y Miguel Ramírez del Comercio. En mayo, el Poder Judicial archivó además dos demandas contra los periodistas, pero mantuvo la orden de embargo. En agosto, los periodistas asistieron a una nueva audiencia en la que se presentaron los alegatos finales de ambas partes. La jueza anunció que el fallo será emitido próximamente. En abril, el Poder Judicial ordenó un nuevo juicio contra el general en retiro, exministro y excandidato a la alcaldía, Daniel Urresti, por su presentación, por su presunta participación en el asesinato del periodista Hugo Bustillos de Caretas en el 88, durante la época del terrorismo peruano, tras 31 años de impunidad. En octubre del 2018, Urresti fue absuelto de la presunta coautoría. En agosto de este año, el abogado del presidente Ollantumala, investigado por corrupción en el marco del caso de la Belliato, señaló que llamará a los directivos de los medios como testigos frente a un eventual juicio con Tumala. A Humala se lo investiga por caso de lavados activos, por presuntamente haber recibido aportes de la campaña de Odebrecht de las cajas ilegal 2 y casi el 85% se gastó en propaganda, TV y diarios. También se han registrado varias protestas en la sede de IDL Reporteros y contra el periodista Gustavo Gorriti, llamándolo terrorista. Y casos similares han ocurrido frente a las redacciones del Comercio y la República. A principios de septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos notificó al gobierno la tramitación en ese organismo de la demanda presentada por ocho periodistas el 10 de septiembre del 2015 contra concentración de medios de comunicación y otorgó un plazo de tres meses para que el Estado presente sus observaciones. A finales de septiembre, el presidente del Congreso, Pedro Laichea, pidió que no se graben y publiquen conversaciones privadas en medios de comunicación en alusión a una grabación entre cuatro congresistas en el marco de la elección de magistrados para el Tribunal Constitucional. El primero de octubre, el presidente del Congreso declaró ante la prensa extranjera. Tenemos una prensa muy adversa que sigue con el tema de que la política es corrupción. Comentarios similares vertió una entrevista en Blue Radio de Colombia. En el informe entregado está el enlace del audio de la entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias. Está a consideración de la Asamblea el informe de Perú. Muchas gracias, Silvia. Gracias. Pasamos a Puerto Rico hasta por tres minutos, les rogamos, por favor. Perdón, esto quiere decir que ya los excedimos. ¿Ok? Gracias. Buenas tardes. Esta sí será una versión breve. El informe completo está en la página de la CID. En el último periodo, en Puerto Rico, medios de comunicación y periodistas fueron agredidos y se negó información al público. Al mismo tiempo, sin embargo, se aprobó la legislación que obstaculiza y dilata el derecho al acceso a información pública. En el ámbito político, se produjeron arrestos y acusaciones por corrupción de miembros del gabinete gubernamental. Los escándalos de mala administración, sumados a la filtración del famoso chat, en el que participaron altos funcionarios del gobierno, incluidos el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, forzaron su renuncia y la de muchos de sus ayudantes y allegados. La filtración de las comunicaciones entre el gobernador y miembros de su gabinete ocurrió por indagaciones y revelaciones de la prensa. Sin embargo, fueron las protestas masivas durante cerca de dos semanas las que impulsaron la renuncia de Rosselló el 24 de julio. En su último acto como gobernador, Rosselló convirtió en ley los proyectos 1095 y 236 de la Cámara y del Senado, pese a las protestas y advertencias de los medios sobre las consecuencias de estas medidas. La llamada Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública y la Ley de Datos Abiertos del Gobierno de Puerto Rico, ambas entraron en vigor con efectos contrarios a los que intentan sostener sus títulos, añadiendo barreras y obstáculos al acceso a la información pública por parte de periodistas y ciudadanos. La Ley de Transparencia permite al gobierno aplazar la entrega de documentos públicos por cerca de dos meses, mientras que la Ley de Datos creó un portal de internet a través del Puerto Rico Innovation and Technology Service para publicar información, pero no propone método o sistema alguno para solicitar documentos públicos que no sean los publicados en el portal. Además, expande las excepciones a la obligación de divulgar información pública y la definición de lo que constituye información confidencial. El rol fiscalizador de la prensa se vio iluminado tras una investigación iniciada en 2018. A partir de eso, un gran jurado del Tribunal Federal emitió un pliego acusatorio con 18 cargos contra tres individuos, incluyendo al director ejecutivo de la Oficina de Asuntos Gubernamentales del Senado por presuntamente crear un esquema de empleados o contratistas fantasmas como parte de un sistema de corrupción y de desvío de fondos públicos. Lo dejo hasta acá. Muchísimas gracias por su comprensión. El resto del informe está en internet. Está a consideración de la Asamblea el informe de Puerto Rico. Muchas gracias. Le pido a Ricardo Trotti que prepare la presentación del siguiente panel y mientras le pedimos a Miguel Franjul que nos presente el informe de la República Dominicana, omitamos por favor a Udaití, que está ya en el portal de la CIP, por favor. Perdóname, suprimamos lo de Haití y avancemos con la República Dominicana. Muchas gracias. Adelante hasta por tres minutos. República Dominicana. Muy buenas tardes. Atendiendo a la brevedad, me voy a limitar a señalar tres o cuatro párrafos del informe de la República Dominicana que también está en los archivos de la CIP. Este ha sido un periodo de victorias sucesivas para la libertad de prensa como resultado de sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional que anularon tres disposiciones legales que contenían fuertes penalidades y restricciones al libre ejercicio del periodismo. Estas sentencias anularon las disposiciones restrictivas contenidas en las leyes de partidos políticos y de régimen electoral aprobadas este mismo año por el Congreso Nacional, una de las cuales contemplaba prisión de tres hasta diez años a quienes hiciesen comentarios negativos contra partidos, candidatos y figuras políticas, mientras que otra calificaba de difamación e injuria tales expresiones, aunque fuesen vagas e imprecisas. El criterio establecido por el máximo tribunal constitucional al anular el artículo que imponía penas de prisión de tres a diez años por emitir mensajes injuriosos y campañas falsas que atenten contra el honor y la intimidad de los candidatos es que con esta disposición se violaba el núcleo esencial del derecho a la libertad de expresión. Del mismo modo, la Alta Corte anuló por inconstitucional otra disposición legal que prohibía la difusión de propaganda política por radio y televisión, pero no así en los medios digitales, fuertemente objetada ante la Junta Central Electoral por la Asociación Dominicana de Radiodifusoras. Con estas tres sentencias, señores, la prensa dominicana se libró de los graves riesgos de caer bajo un esquema de censura previa para denunciar actos de corrupción en los que pudiesen estar involucrados partidos, dirigentes o candidatos electorales. Por otro lado, tras cuatro años de esfuerzos para evitar que quedara impune el asesinato del periodista Blas Olivo ocurrido en abril del 2015, un tribunal colegiado pronunció condenas de entre 20 y 30 años a los seis acusados de cometer el crimen. A diferencia de otros periodos, en este semestre no se han registrado actos de violencia contra periodistas. No obstante, la reportera del área judicial del periódico El Día, Teresa Casado, presentó una querella en el Ministerio Público contra el narcotraficante Sidney Rafael Matías Pérez tras recibir mensajes amenazadores. La periodista ha estado reportando sobre el expediente que maneja la justicia sobre Matías Pérez, actualmente en libertad condicional. Las autoridades dispusieron una protección especial para la periodista. Y al cierre de septiembre, el comentarista de televisión Marino Zapete, uno de los más fuertes críticos del gobierno, denunció el cierre forzoso de su programa vespertino en el Canal 45 de Teleradio América. El periodista dijo que su salida del canal fue producto de una presión ejercida ante sus dueños por el Procurador General de la República, Yanalín Rodríguez, tras las revelaciones de que la hermana del Procurador presuntamente se había beneficiado de contratos de grado a grado con el Ministerio de Obras Públicas por unos 15 millones de dólares. La hermana del Procurador General emplazó a Zapete a presentar las pruebas que dice tener sobre dichos contratos o a retractarse. El periodista le respondió presentando en rueda de prensa y en un programa televisivo los documentos en los que él se basó para hacer los señalamientos en cuestión. Este es el reporte de República Dominicana. Muchas gracias a Miguel Frenjul por su informe y por su comprensión. Está con selección de la Asamblea el informe de República Dominicana. Muchas gracias.